Ya ha pasado casi un año desde que Belén Esteban sufriera el terrible accidente en Sálvame que le cambió por completo toda su vida. La madre de Andrea Janeiro se colgó de una estructura situada a pocos metros de altura, con tan mala suerte que cayó al vacío y en la caída se fracturó la tibia y el peroné. La mujer de Miguel Marcos tuvo que alejarse un tiempo de Telecinco y de Sálvame e incluso requirió pasar por quirófano para recuperarse. Y aunque hoy la vemos con otro talante, lo cierto es que todavía sufre algunas secuelas. Ella misma lo confesó en una exclusiva en una revista la semana pasada. Dice que algunas secuelas son tan graves que necesita volver a operarse. Estoy mucho mejor. Todos los días voy a rehabilitación y me está viniendo muy bien. El único problema es que voy a tener que volver a pasar por el quirófano porque me tienen que operar de dos dedos porque de la fractura tan grande que me hice se me ha quedado el tendón cogido en los dedos y los tengo doblados. Esta ha sido la explicación que ha dado Belén Esteban, que además no se trata de un problema así simple porque según le han hecho saber los facultativos, Belén Esteban podría sufrir artrosis en caso de que no pongan fin a estas secuelas. No puedo estirar los dedos y el doctor me ha dicho que tienen que abrirme para cortarme los tendones y que esos dedos tengan por fin movilidad. Al final, al tener 49 años, creen que soy una persona joven que si no me hago esto puede tener artrosis. Yo tengo que hacer caso a mi médico. No es el único mal recuerdo de la madre de Andrea Janeiro respecto a su accidente, sino que también tiene que limitar el uso de determinado calzado. Tacones. Ella que es muy taconera ahora no se puede poner tacón ni tampoco puede conducir porque según ella no tiene fuerza ni para acelerar ni para frenar. A esto hay que unirle un problema que tuvo de unos quistes que ella misma confesó en su reincorporación a Telecinco en un deluxe. Unos quistes que al final fueron benignos, pero que de alguna manera se le juntó todo. Secuelas físicas y secuelas psicológicas que todavía tendrá que aprender a superar.